Hubo una vez un hombre llamado Gold Chapo, el rey de los narcotraficantes, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de ir a prisión, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en México. Desde entonces, los narcotraficantes de todo el mundo volaron hacia diferentes estados de México en búsqueda de la mercancía.